El nombre que hace temblar a la competencia, DJ Will. El nombre que hace temblar a la competencia, DJ Will. Cuando tú siembras en otro país, se queda todo allá, por eso te pido, cuando tú vuelvas en Navidad, te quedes en tu pieza, en tu pieza. El nombre que hace temblar a la competencia, DJ Will. Para lo que se ofrezca, si no estás en tu tierra, no puedes defenderla. Ahora cuando vuelvas, que no te quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora cuando vuelvas, que no te quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano. Zafirito, Emanuel. Quiero que me des, quiero que me des un beso de la boca. Sentir la sensación que latia en mi corazón, porque tú me gustas, porque tú me gustas, porque tú me gustas. Porque sin ti no me gustas, quisiera estar en tus brazos, prisionero. Porque tú me gustas, mami, yo te quiero mía, insepararnos, no queda vida. Como que tú me gustas, mami, yo te quiero mía, insepararnos, no queda vida. Caché Quiero decir un sonido Música Me gustas, mami, yo te quiero mía 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 En mi alma solo tú, en mi vida solo tú, y en tus besos otro hombre Yo, que por ti quise morir, y a mi forma de vivir, tú le has dado otro destino Me quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Me quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Como yo, igual que yo, a pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé, que te cambió, si era otro a quien amabas, porque de a vos me engañabas Me quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Me quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Como yo Música Música Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Como yo Como yo, igual que yo, a pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no corresponde Yo no sé, que te cambió, si era otro a quien amabas, porque de a vos me engañabas Va para decirte que un día Fuiste mi amor, fuiste mi encanto La mujer que yo más querido Fuiste mi amor, fuiste mi encanto La mujer que yo más querido Hoy cuando vuelvo a la cama Veo que sigues mi vida Olvidando que están tan lejos Muy lejos aquellos días Olvidando que están tan lejos Muy lejos aquellos días Ahora es un buen mes Para encontrarnos de nuevo Recuerda que en estos días Son para decirte te quiero Ahora es un buen mes Para encontrarnos de nuevo Recuerda que en estos días Son para decirte te quiero Te quiero Olvidando que están tan lejos Caché Quiero decir Zafío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto Lo que yo más querido Fuiste mi amor, fuiste mi encanto Vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto Te recuerdo cada día Fuiste mi amor, fuiste mi encanto Vuelve pronto, vida mío Oh, 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 oh Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sin ti no quiero la vida Sin ti mi vida es un dolor Todos me pueden dejar Y soy feliz y me quedo con tu amor Todos me pueden dejar Y soy feliz y me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Lamento que en el sartiro Porque se ha enamorado De una bendita mujer Que lo tiene Bellizón El sartiro se lamenta Porque está ahora en el amor Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sentimiento Sentimiento Vivo enamorado de tu querer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Si me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Yo soy El cantante del amor Yo soy Quien dice la verdad De mi corazón Por amor Escribo una bella canción Y por amor Mi alma se llena de ilusión Sentimiento Zafiro Yo soy El que te extraña El que siempre te espera Yo soy Quien dice quererte Hasta la muerte Yo soy El que por tu destino Solo sigue un camino Yo soy El que te ama El que siempre te sueña Yo soy El cantante del amor El cantante del amor ¡Eso! El cantante del amor Hasta la muerte no quiero perderte He conocido a una mujer Que no sabe comprender Lo mucho que me gusta Y que la quiero tener Ella piensa mal de mí Que no es verdad mi cariño Que lo mío no es amor Que para ella soy un niño Ella piensa mal de mí Que no es verdad mi cariño Que lo mío no es amor Que para ella soy un niño ¡Ale! No me gusta esa mujer ¡Safiro! Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera A mí me gusta esa mujer Yo la quiero tener Para mirarla Para quererla Hasta más no poder Esa mujer a mí me gusta Esa mujer a mí me gusta Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera A mí me gusta como quiero De muchas maneras Quiero tenerla conmigo Toda la noche entera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera ¡Safiro! 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 Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera A mí me gusta esa mujer Yo la quiero tener Para sentirla por siempre Para sentirla por siempre Con este super Esa mujer a mí me gusta De verdad A mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera A mí me gusta como quiera De muchas maneras Quiero tenerla conmigo Toda la noche entera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta A mí me gusta como quiera Señora Me gusta usted lo bastante Paso por su casa delante Para verla un instante Señora Señora Siento que la quiero Me paso los días enteros Pensando de cómo acercarme a usted Señora Aunque a usted no lo crea Aunque piense que mienta Me enamoramos de usted Señora Me paso las noches en vela Escribiendo un bello poema Dedicado a usted Señora Señora Me he enamorado de usted Señora Señora Sin su amor No sé qué hacer Señora Señora Por mi mente Siempre está usted Señora Señora Sin su amor No viviré Señora 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 Cómo me gusta Mirarla a usted Cómo me gusta Tóqueme Cómo me gusta Casi Cómo me gusta Cómo me gusta Cómo me gusta Mirarla a usted Señora 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 Paso las noches en vela Escribiéndole a usted Señora 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 A cada hora Señora 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 Cómo me gusta Mirarla a usted Ya no sé Cómo decirte Cuánto te quiero Ya no sé Cómo explicarme Que sin ti me muero Que eres mi alma Y toda mi vida Que si me besas Me moriría Porque te quiero Y siempre he sido tu mío Te amo tanto Yo te lo juro Caché Quiero decir Zafiro Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Si no estás Mi amor Junto a mí ¿De qué me sirve La vida Sin ti? Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Te di mi vida Mi corazón No te cuesta nada Dame tu amor Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Ya no sé Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Si no estás Mi amor Junto a mí ¿De qué me sirve La vida Sin ti? Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Te di mi vida Mi corazón No te cuesta nada Dame tu amor Ya no sé Cómo decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Ya no sé Ya no sé Cómo decirte Que te quiero 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 Te quiero